Lácteos, los mejores, queso, crema, quesillo, productos frescos, solo los encontrarás en Lácteos Rosa A lo largo de la historia de la iglesia primitiva Por predicar la palabra, se han perdido muchas vidas Y hoy yo quiero recordarles, de esas luchas solo algunas Uno fue Juan el Bautista, quien murió decapitando Porque Herodes dijo un día, que lo que él hacía era malo Porque estaba adulterando, con la mujer de su hermano También tenemos a Esteban, que entre muchos lo ha perdido Al no poder resistirle, al poder con que le hablaba Por decirle sus verdades, la vida le arrebasaba Con su espada el rey Herodes, a Jacobo le dio muerte Parece no haber motivos, solo por ser un creyente Siendo así el primer apóstol Que murió siendo inocente Otro fue el apóstol Pedro, también el apóstol Pablo Que sufrieron el martirio, casi por el mismo tiempo Prefiriendo hablar de Cristo, aunque murieran por eso Así como en Dios hay muchos, que su vida han ofrendado Pues de algo estaban seguros Que su muerte no era en vano Tendrían su temor José era hijo de Jacobo, también el hijo de Raquel Sus hermanos lo envidiaban, porque Dios era con él Como su padre lo amaba, ellos no lo podían ver A José querían matarlo, sus hermanos en un monte Pero tuvieron temor, a su hermano darle muerte Y a unos viajeros extraños, acordaron emprender Los viajeros lo vendieron, a un capitán de la guardia Dios a José bendecía, y en todo lo prosperaba Viendo esto el dueño le dijo, que su casa administrada Por negarse a los caprichos, de una mujer lo apresaron La esposa del capitán, era quien quería obligarlo Pero culpándolo él, dijo todo lo contrario Fue saciado de la cárcel, para interpretar un sueño Que tuvo el rey faraón, y estaba inquieto por eso Por descifrarle el misterio, fue segundo en aquel reino Y aunque fue por sus hermanos, el bendiro y despreciado José estuvo prisionero, también vivió como esclavo Cuando pidieron su ayuda, que les he extendido La Tio Rosa, también te ofrece servicios de giros monetarios Dentro y fuera del país Una tarde en el mes de diciembre Ignorando fatal aventura, sentadores en una barquilla Resignados salieron de Cuba Pues Santana, Garedo y los otros Que en el mar se jugaban la vida En su furia la mar tempestuosa Envolviéndolos cada momento Fue Santana y le habló a sus amigos Desafiando la furia del viento Aseguren, sus almas les dicen Porque yo preparado me encuentro Un estruendo soy yo en el espacio Alumbrando todo el mar Caribe La barquilla chocó en una roca Y en la roca quedaron con vida Seis varones en una tormenta Por poquito y perdían la vida Siete días en la roca pasaron Angustiados por el almerida Y Laredo sintiendo la muerte Intentaba quitarse la vida No desmayes, Santana le dice Que mi Dios sus promesas no olvidar Esa noche cinco almas llorando Se entregaron a Dios humilladas Y mi Cristo libertó sus vidas Sepultando el amar sus pecados Y con sangre por siempre sus nombres En el libro quedaron grabados Una cosa me resta decirles Que mi Dios es un Dios justiciero Al momento más desesperado Aparece de pronto un pesquero Rescatando a los seis navegantes Dando gloria al Señor de los cielos Latios Rosa Con cuenta con servicio a domicilio Con rumbo al Calvario Llevan a Cristo Con rumbo al Calvario Cargando más luz Con desinculpa Fue crucificado Juntó a dos hombres Muriendo a su lado Sufriendo el dolor De los clavos Mi Cristo Con grande amor Él miraba a todos Cuando se burlaban Él decía al Padre Perdón a los padres No saben lo que hacer El diablo creía Que lo había ganado Teniendo a Cristo Muriendo en la cruz Lo que no sabía Que al tercer día Mi Cristo triunfante Resucitaría ¡Aleluya! Quedando burlado La tumba La tumba Y el diablo Porque no sabían Que muriendo Cristo Borraba mis culpas Todos mis pecados Hoy por eso canto Al Dios poderoso Sufriendo el dolor De los clavos Mi Cristo Con grande amor Él miraba a todos Cuando se burlaban Él decía al Padre Perdón a los padres No saben lo que hacer El diablo creía Que lo había ganado Veniendo a Cristo Muriendo en la cruz Lo que él no sabía Que al tercer día Mi Cristo triunfante Resucitaría La luz rosa Te ofrece Productos de calidad Afuera de una cantina Estaba un hombre tirado Que amargamente Que amargamente lloraba Más nadie se imaginaba Lo que en voz Pájela hablaba A Dios de los cielos Pedía le ayudara Ya llevaba mucho tiempo De que aquel hombre tomaba Y el alcohol lo trastornaba Y por causa de sedición Sucedió que su familia Con sus malos tratos Ahí lo abandonara Se sentía desesperado Porque aquel vicio maldito Y ahí noche lo atormentaba Como no tenía dinero Porque ya no trabajaba Para calmar su vicio Siempre me indicaba Se sentía tan despreciado Sentía que no valía nada Que hasta pensaba Pensaba en matarse Pero una voz le decía Alza tus ojos y mira Yo soy Jesucristo Y quiero ayudarte Al paso de un poco tiempo A Dios le entregó A Dios le entregó su vida Y con amor le servía Ya no sentía tristezas Tampoco sentía amarguras Dios lo había cambiado Que nueva criatura Y aquel hombre que tomaba Ahora negra cantaba Y en Dios se regocijaba Porque toda su familia Al ver su vida cambiara A Cristo glorificaba Y dirá que el vicio maldito Que aquel hombre atormentaba Cristo lo quitó Y se lo quitó Alabando a Jesucristo Alabando a Jesucristo Con DJ Luciel Año del 77 Testimonios escribía La conversión de una dama Que en la mafia se envolvía Camelia Así la llamaban Los narcos Y policía Era el terror De los hombres De cuantos La conocían Hacía su propia justicia Por un trauma Por un trauma que vivía Por donde quiera Hay testigos Cuando sin Cristo vivía Pero Dios cambió su vida Cuando menos lo esperaba Hoy predica a Jesucristo Por donde quiera que anda Ya no es aquella camelia Que en el mundo Traficaba Por darle la espalda al mundo Y a las cosas Que ofrecía El diablo empezó a atacarla Pues ella no lo perdía Más de una vez La acusaron De cosas Que no debía Por estos mismos motivos A la cárcel La llevaron Nunca perdió la confianza Que Dios estaba a su lado Solo estuvo trece días Pues nada Le he comprobado No importa Lo que haya sido Ni lo grande Del problema Nunca olvidemos Que Cristo Es el mismo Donde quiera Cambia y transforma Las vidas A todos Bosque en el crema Dándole la gloria Y honra A Jesucristo Nuestro Señor Con DJ O Ciel Que linda es la vida Con mi Jesucristo Porque se vive Una vida feliz Con mi salvador Hermosa es la vida Porque Jesucristo Te llena de amor Amigo te invito Que vengas a Cristo Para que tu vida También sea feliz No es Cristo Que te ama No pierdas tu tiempo Ven a Jesucristo Y empieza a gozar Que linda es la vida Con mi Jesucristo Porque se vive Una vida feliz Con mi salvador Hermosa es la vida Porque Jesucristo Te llena de amor Amigo te invito Que vengas a Cristo Para que tu vida También sea feliz Pues Cristo te ama No pierdas tu tiempo Ven a Jesucristo Y empieza a gozar La tumba vacía quedó Cuando Cristo Cuando Cristo resucitó El diablo alegre se llamaba Pero ese día Sin tristeza Que de rosa Él sufrió Pensó que había terminado El evangelio de Dios Fue cuando más Almas llegaron A los pies de mi buen salvador Música Crucificado murió Jesucristo 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 El hijo de Dios Música 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 Y al tercer día Resucitó Que victorioso Al cielo ascendió Música Pensó que había terminado Música El evangelio de Dios Música Fue cuando más Almas llegaron Música A los pies de mi buen salvador Música 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 Lo que yo voy a cantarles Sucedió en aquel gran día Música Las fuentes de agua cayeron Un gran hielo vio venía Por el pecado de muchos El juicio de aguas caía Música Construyendo una gran arca De control a tu familia Música Cuarenta días y noches Las fuertes aguas caían Y todos los seres murieron El año seiscientos lo rían Música Música El vano de Dios le dio Música Una hermosa familia Música Porque no es con temor A mi Dios obedecía Porque no es con temor A mi Dios obedecía Música 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 Lo que yo voy a cantarles Sucedió en aquel gran día Música Las fuentes de agua cayeron Con grande hielo vio venía Por el pecado de muchos El juicio de aguas caía Música Música Construyendo una gran arca Ve con toda tu familia Música Música Cuarenta días y noches Las fuertes aguas caían Las fuertes aguas caían Y todos los seres murieron El año seiscientos lo rían Música 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 Música